Aún no había amanecido y Santa Cruz de Tenerife ya registraba una actividad inusual para ser Domingo. 430 personas participaron en la celebración del Santa Cruz de Tenerife Triatlón Festival. La prueba incluyó dos modalidades, la half endurance y la olímpica. En ambas el punto de salida se situó en la playa de las Teresitas y la meta en los alrededores de la Plaza de España. Se disputó el domingo 10 de marzo con un efecto más que mediático en la capital chicharrera. La modificación del tráfico alteró por completo la rutina de los santacruceros. El triatlón es una modalidad olímpica de deportes combinados en la que se trabaja la resistencia y en la que el cronómetro no se detiene mientras esté en marcha la competición. Lo primero que hacen los triatletas es llegar al punto de la primera transición de donde parte la prueba en bicicleta. Allí verifican con la organización el estado del material que utilizarán y dejan colocadas sus bicicletas y calzados. Formando un pelotón único marcha en dirección a la playa de las Teresitas donde dará comienzo a la competición. Entre los inscritos había atletas insulares pero un 20% de los participantes eran procedentes de otras islas, de la península y del extranjero. Organizado por el Club Boana en colaboración con la Federación Canaria de Trialdón, el evento fue todo un éxito. Ocho y media de la mañana y arranca la Half Endurance. Los deportistas se lanzan al agua para hacer 1.900 metros de natación. El primero en salir del agua fue Víctor González, quien también se mantuvo en cabeza en el segmento ciclista durante bastantes kilómetros. Llegó la segunda parte del triatlón, momento de subirse a las dos ruedas. 90 kilómetros en bicicleta que se desarrollaron con 5 vueltas a un circuito que salió desde San Andrés hasta el Auditorio Adán Martín de Tenerife. El local Raico Marrero no puso las cosas fáciles al marcar un parcial en bicicleta de 41 kilómetros por hora de media. El campeón del mundo de duatlón de larga distancia, Joeri Basteland, a priori el gran favorito, no defraudó y marcó el mejor parcial en bicicleta volando por las carreteras de la capital chicharrera a 42 kilómetros por hora de media, lo que le colocó en una gran posición para empezar el segmento de carrera a pie, a pesar de no haber marcado un buen parcial de natación. Se habilitó doble sentido de circulación entre la avenida Francisco Larroche, la confluencia con Ramblas de Santa Cruz y la entrada a San Andrés. Joeri Basteland no dudó ni un segundo en la carrera a pie y rápidamente fumó la cabeza sin soltarla en ningún momento. Reco Marrero en una carrera inteligente finalizó segundo delante de Patrick Nilsson, deportista sueco sub-23 que llevó unos meses entrenando en el sur de Tenerife y que marcaría el mejor parcial de carrera a pie. En chicas, Tamar González del Titanes se impuso al resto manteniendo la diferencia obtenida respecto a la segunda clasificada en las Teresitas, Lucía Funes. Tercera finalizó Simone Bohem, triatleta alemana. Esta competición forma parte de la Copa Fecantri, un conjunto de pruebas que se desarrollan en diferentes puntos del archipiélago y que premia a los triatletas y clubes más regulares de la temporada. El ganador absoluto masculino es el belga, efectivamente, Joriba Estelán. La carrera es bastante bien, me he encontrado muy, muy bien. He arriesgado quizás un poco la bici, pero bueno, me ha salido bien. He obtenido una ventaja bastante grande. Y corriendo he intentado conservar. Sabía que era el que era el campeón. El chico que ganó es campeón del mundo y me terminaría pasando. Pero bien, he aguantado al final y al final he sufrido quizás un poco, pero bastante contento para ser la primera del año. El reloj marca las 3 horas y 54 minutos. El es Patrick Nilsson. El es Patrick Nilsson. El descanso fue bastante malo. Creo que fue difícil encontrar la manera de descanso. Y la bici fue muy fuerte en la carrera. Pero fue mi tipo de carrera. Y, infelizmente, no conseguí mi carrera de tiempo. Así que también he escuchado mi carrera. Y... Fue bastante difícil. Pero... Me gustó. Y... Fue perfecta la carrera. Y... Un buen carrera. Bueno, yo solo corrí los 21 kilómetros. Y la verdad es que bastante humedad. Se hizo duro por eso, sobre todo. Y... Bueno, más o menos se podía correr bien por la acera. Había mucha gente animando. Y... Bastante bien. Hemos tenido un día espléndido. Acaba de terminar el Half Endurance Triathlon. Y esperamos que el año que viene, tener un éxito y una participación como hemos tenido este año. 260 corredores en el Half. Y vamos a tener ahora, a continuación, el Olímpico. El Triathlon de Santa Cruz de Tenerife Triathlon. Con 260 corredores. 90 kilómetros sobre la bicicleta. Y... 21 kilómetros corriendo. Y están llegando ya. Número 69. Él es César. Y a las 12 de la mañana comenzaba el check-in de la modalidad olímpica en la zona de boxes. La prueba incluía 1,5 kilómetros de natación, 40 kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros de carrera. Comenzó a las 2 de la tarde. Tanto en categoría masculina como en femenina hubo mucha igualdad en todos los sectores. Principalmente en la natación. Ricardo Hernández se hizo con el triunfo acabando la prueba en 1 hora 54 minutos. En Chicas, Patricia Díaz fue la primera en llegar a la meta haciendo un tiempo de 2 horas 14 minutos. En segundo lugar, Delioma González con tan solo 3 minutos de diferencia. El tercer puesto era para Magali Ventura. El recorrido apuntó al mar en pleno mes de marzo y con temperaturas más propias de la primavera que del invierno. Hicieron del encuentro un evento más que atractivo para los turistas. El Triathlon Festival triunfó en Tenerife. Un evento que pretende seguir creciendo en calidad y participación. Aplausos